La ciudad hidroespacial Manifiesto de la ciudad hidroespacial. Una utopía es un desafío que lleva implícito a una protesta. En el espacio no hay absolutamente nada estático. Todo es cinético y en movimiento. Manifiesto de la ciudad hidroespacial. En el espacio no hay absolutamente nada estático. Pero nosotros, seres humanos, no hemos conquistado el espacio.